Bienvenidos amigos televidentes, para el equipo que hace posible este bloque informativo, es siempre un gusto debarle a ustedes lo principal en informaciones nacionales e internacionales. A continuación los titulares de este 18 de noviembre. Huracán Iota ocasiona acumulados de lluvias de hasta 300 milímetros sobre suelos ya saturados. Ante los desbordamientos de ríos e inundaciones, Sinapred insta a la población a ser prudentes y a acatar las recomendaciones que se brinden para salvaguardar la vida. Policía Nacional incauta más de 171 kilos de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Buen gobierno sandinista garantiza este 18 de noviembre el aguinaldo por adelantado a los trabajadores del Ministerio de Salud. A pesar de que Iota ya salió del país y las influencias de lluvia descenderán considerablemente, el Sinapred hace un llamado a la población a la prudencia y a acatar las recomendaciones de las autoridades, ya que aún existen crecidas de ríos como parte de los efectos por el huracán. Aún no podemos bajar la guardia, sobre todo en las zonas donde aún se sienten los remanentes del huracán Iota, indica el Sinapred. El hecho que Iota haya salido de Nicaragua no significa que ya todos los aspectos de los peligros y las amenazas han desaparecido. Por un lado, el tema de que, como dice Marcio, el tiempo va a ir mejorando, sin embargo tenemos suelo saturado, tenemos en algunos lugares que van a seguir la brisa o lluvias de ligeras a moderadas, lo que puede significar que nuevamente podamos tener crecimiento de los lechos de los ríos, deslizamiento en las zonas montañosas y yo quisiera que todos los compañeros y compañeras a nivel nacional seamos prudentes. Sinapred mantiene la vigilancia de cerca en algunas zonas del país donde continuarán las lluvias. Tenemos los ojos muy puestos, bien puestos sobre la zona de Nueva Segovia, Chinandega, que es donde posiblemente van a ser los últimos lugares donde esa mejora que dice Marcio se va a ir sintiendo. ¿Qué queremos decir? Que va a estar brisando, va a estar lloviendo, pero recordemos que sigue cayendo agua al otro lado, en Honduras, en El Salvador, y por tanto tenemos que ser muy prudentes, hay que seguir estrictamente las recomendaciones, las orientaciones de los compañeros y compañeros que a nivel local van a estar trabajando. Las instituciones del Estado seguirán atendiendo a las familias que fueron desplazadas hacia los albergues para que se mantengan en sitios seguros y continuarán trabajando en la limpieza y reconstrucción de las comunidades para la recuperación de la normalidad. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Las condiciones del tiempo mejorarán considerablemente las próximas 24 horas, luego que Iota se degradara a fenómeno de baja presión en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de El Salvador. Los cielos nublados y las lluvias de ligeras a moderadas se mantendrán en algunas partes del país, por lo que se espera que las condiciones del tiempo mejoren en las próximas 24 horas, tras la salida de Iota al Océano Pacífico. Lo que nos está mostrando el modelo para las próximas 24 horas de lluvia, son lluvias, es poca lluvia, pues lo que va a lo que se están esperando, estos son por supuesto lo que está viendo el modelo, pero las señales que nos está dando es que las condiciones en relación a las lluvias tendrán que ir mejorando paulatinamente, lentamente, lentamente. Las condiciones hoy todavía, miércoles, vamos a ver que vamos a tener predominios de nublados, nosotros no descartamos de que se registren incluso algunas lluvias en diferentes sectores del territorio nacional, va a ser una lluvia, recordamos que va a caer sobre el suelo que está muy húmedo, que podría todavía causar pues algunas situaciones en cuanto a negamiento, por tanto, siempre pues el llamado a mantenernos atentos y pendientes. Iota dejó acumulados importantes de lluvias que superan los 300 milímetros en la zona de impacto y los 250 milímetros en los departamentos donde siguió su ruta, lo que dejó una alta saturación en los suelos. La saturación del suelo, que es esa que ustedes tienen ahí, es bastante alta en todo el territorio nacional, cabe mencionar y recordar que la cantidad de lluvia que cayó con Iota ya cayó sobre el suelo que estaba con niveles de humedad muy altos productos del primer impacto de ETA, eso es lo que nosotros tenemos pues en este momento en los suelos, una saturación muy alta que anda arriba del 80% en gran parte del territorio nacional. Ineter mantendrá la vigilancia y monitoreo de las condiciones meteorológicas para detectar y alertar de cualquier otro fenómeno natural. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En temas del mismo ámbito, Telcor continúa los trabajos para el reestablecimiento en su totalidad de las telecomunicaciones en las zonas afectadas por el huracán Iota. El reestablecimiento del servicio de comunicación por voz e internet por parte del operador Claro permitió que las familias nicaragüenses se comunicaran con sus seres queridos en las zonas afectadas por el huracán Iota, aseguró la directora de Telcor. Hoy ya tenemos más comunicación con esta zona de Puerto Cabeza. Aquí hacemos énfasis que son restablecimientos parciales. Esto entendiendo que aún tenemos afectaciones, pero también es importante que nuestras familias tengan la seguridad que aquí está su gobierno, aquí estamos todas las instituciones trabajando de la mano para restablecer estos servicios a la mayor brevedad posible. Entonces, en seguimiento con estas buenas noticias, Puerto Cabeza, gracias a Dios, estamos trabajando para restablecerlo. También estamos dando seguimiento al restablecimiento del suministro de energía. Lo hemos explicado también en otras ocasiones, que el suministro de energía para las telecomunicaciones es indispensable. Damos un seguimiento muy, muy de cerca a las informaciones que está brindando ENATREL y siempre lo coordinamos también con los operadores de telecomunicaciones a fin de hacer los esfuerzos necesarios y seguir restableciendo los servicios de telecomunicaciones. El seguimiento minucioso de Telcor a los planes de contingencia elaborados con los operadores del servicio de telecomunicaciones ha permitido atender con inmediatez las zonas afectadas y restituir el servicio de manera parcial. Algunos de los puntos que se han logrado restablecer. En Ginoteca tenemos el CUA, WIWILI, San Sebastián de Yalí, Ciudad de Ginoteca, San José de Bocay, Santa María de Pantasma, Matagalpa, Ciudad Darío, Ciudad de Matagalpa, San Ramón. En Larrahan, en la zona norte, tenemos de manera general a Biluia, Puerto Cabeza. Tenemos a Ciuna, El Rama, Mulucucú, Prinzapolca y Rosita. Asimismo en la zona sur tenemos a Caraguala, Laguna de Perlas, Muelle de los Bueyes, Cornailan, El Tortuguero, El Ayote, Cucrajil, Nueva Guinea, Blufi. Y en Managua se logró restablecer San Rafael del Sur. La titular de este ente regulador aseguró que continuarán velando para que se restaure en su totalidad el servicio en las zonas afectadas y de esta manera las familias tengan una comunicación estable y fluida. Con Cámara de Wendell Noguera para el Canal Parlamentario, informó Licia Escoto. Y las cuadrillas de ENACA laboran a toda marcha para garantizar el reestablecimiento del vital líquido a todas las familias y comunidades perjudicadas por el huracán Iota. A más de 16 mil familias se les ha restablecido el servicio del agua potable en las últimas 24 horas. Así lo ha compartido el titular de ENACAL, quien ha detallado que se trabaja para restaurar el vital líquido a más de 82 mil familias que vieron suspendido esta prestación a consecuencia del paso del huracán Iota por nuestro territorio. Una forma de agrupar estas familias por tipo de afectación que tenemos el 60% de las familias, unas 50 mil están afectadas por daños, por fallas de energía. Tenemos otras 3.462 familias que representan aproximadamente el 4% de las familias, un poco más que están afectadas ya por algunos daños en tuberías y unas 29 mil familias, el 35% aproximadamente que están afectadas por alta turbidez. Estos tres tipos de afectaciones son las principales por las que tenemos todavía algunos problemas de abastecimiento a esta familia. Asimismo, las autoridades de ENACAL esperan tener restablecido el suministro de agua potable en Bilwi en las próximas 12 horas. ¿Cuál es la importancia y cuál es la prioridad de Bilwi? Que una vez que nosotros tenemos restablecida la captación en Tuapí, tenemos restablecido el tanque de almacenamiento y no tener ningún daño en todo el trayecto de la captación al tanque, nos permite tener disponible agua potable en la ciudad. Recordemos por la cantidad de albergues que tenemos ahí, entonces eso nos va a permitir rellenar el tanque porque como una medida de prevención también, el tanque fue aislado antes de la embestida del huracán y nos ha permitido entonces ir administrando como pred el abastecimiento entonces de agua potable que nosotros teníamos almacenado unos 154 mil galones aproximadamente en la ciudad de Bilwi. De disminuir las precipitaciones en Rivas, Santo Tomás, Nueva Segovia, Ginoteca y Matagalpa permitirá que la turbidez de algunas fuentes de abastecimiento se aplaquen y con ello pueda iniciar el trabajo de bombeo y potabilización del vital líquido para abastecer a las familias de estas zonas. Con cámara de Rubén Castro, para el canal parlamentario les informó Elber Marcia. Autoridades del CODEPREP de Matagalpa han compartido un informe sobre el fatal deslizamiento de tierra ocurrido en la zona del macizo de Peñas Blancas en el Tumal Adalia. Veamos. Una tragedia prevenible. Así fue el fatal deslizamiento de tierra que ocurrió en la zona del macizo de Peñas Blancas, ubicado en el Tumal Adalia, departamento de Matagalpa. Al respecto, las autoridades del CODEPREP de esta zona alertaron de manera previa a las hoy familias afectadas. Sin embargo, y pese a la advertencia, optaron por quedarse en sus viviendas. Las autoridades recibieron la información del incidente que afectó a 15 personas en horas de la tarde del día martes 17 de noviembre, y desplegaron desde ese momento una brigada con más de 100 personas, integrada por miembros del ejército, quienes utilizan técnica canina para la búsqueda y rescate de estas víctimas. Hasta el momento, se han encontrado cuatro personas con vidas, entre ellas Orlando Josué Navarrete, Marta Hernández, Eikel Navarrete, Karen Martínez, y se han encontrado también los cuerpos de otras cuatro personas. De manera preliminar, se estima que el fatal deslizamiento ha tenido un trayecto de mil metros, con un ancho superior a los 200 metros. Se presume que las causas fueron el exceso de humedad, los fuertes vientos, la copiosa lluvia y la saturación de los suelos. Las autoridades continúan en sus labores de búsqueda y rescate en la zona afectada. Para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. Hacemos aquí un primer corte al regresar los detalles sobre las atenciones que brinda el Ministerio de Salud en las zonas de la Costa Caribe, donde impactó el huracán Iota. Constitución Política de la República de Nicaragua Artículo 122 Los adultos gozarán de oportunidades para educarse y desarrollar habilidades por medio de programas de capacitación y formación. El Estado continuará sus programas educativos para suprimir el analfabetismo. Elmer Marcia Allá viene el tabanero con la tanca del corral, con un ovillo macero que sacó del matorral. Tabanero, tabanero, quiero verlo corcovear, amarrarlo al blamodero que lo voy a jinetear. Algunas personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros los síntomas pueden ser de fatales a graves. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, a través del aire, al toser o estornudar. Tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar, taparse con el codo flexionado o con un pañuelo que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados. Gracias por su preferencia y el Gobierno de Reconciliación y Unidad continúa garantizando la seguridad y la vida de las familias que han sido afectadas por la trayectoria del huracán Iota en nuestro territorio. Si el impacto del huracán Iota ha sido grande, mayor ha sido el amor y la entrega con la que nuestro pueblo, junto a las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, han resistido estos embates. Tal es el caso del espectacular rescate de un bebé en Ginoteca por parte de un oficial de las Fuerzas Especiales DOEB de la Policía Nacional. El lactante, una vez rescatado, fue puesto junto a su familia en resguardo seguro. Asimismo, se han reportado inundaciones y afectaciones en al menos 13 departamentos y las dos regiones del Caribe de nuestro país. Al respecto, en la comunidad de Ocho Mogo, Rivas, las familias afectadas por el desborde de este río fueron ubicadas en albergues para salvaguardar sus vidas. De temprano ya teníamos la alarma de que estaba el río llenando y ya a esa hora ya buscamos como arreglar las cosas de nuestra casa y para buscar pues la zona más alta. Bien, gracias a Dios, todos los han ayudado pues, al mediodía cafecito con pan porque los da frío, ahorita la cena y todo para qué, bien, 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 gracias a Dios los han tratado. Y salimos pues, porque las casas están puros ludos, ludos, ludos están. Y por eso salimos, porque es horrible estar pues allí y aquí no se mete el río, por eso buscamos la escuela, porque aquí no se mete, porque como allá está, queda de viaje eso, horrible pues, sí. Testimonios similares son recogidos de parte de la población del Tumal Adalia en el departamento de Matagalpa, donde las intensas lluvias han ocasionado desbordes de ríos y deslaves de tierra. Bueno, yo le agradezco mucho por habernos apoyado y bueno, nos sentimos agradecidos con él. Y le doy gracias a Dios que tenemos un buen comandante después de Dios y después de ustedes que andan también ayudándolos aquí. Y tenemos un buen comandante que ahora les ayuda a los niños, lo ayuda a nosotros. Dios y a nuestro buen gobierno que nos está restituyendo nuestros derechos con esta ayuda que nos están haciendo, nos lograron evacuar a temprana hora antes de que se llevaran el río a nuestras viviendas. Gracias a Dios estamos bien, nos han ayudado bien, nos han atendido bien. Las autoridades han reportado desbordes en 14 ríos, crecidas del lago de Granada, el cual no ha causado afectaciones, y el aumento del caudal del lago de Managua, el cual ha afectado el puerto Salvador Allende principalmente. Igualmente se mantienen albergadas casi 60 mil personas, quienes esperan pase el temporal lluvioso para regresar a sus viviendas. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron un recorrido este 17 de noviembre por diferentes zonas de riesgo para conocer las afectaciones y brindar apoyo a las familias. Las intensas lluvias generadas por el huracán Iota provocaron de manera preliminar afectaciones totales y daños parciales. En ocho viviendas de Managua. Gracias a Dios no hemos tenido ningún herido, ninguna persona lesionada. Son ocho viviendas las que han resultado afectadas hasta el momento. Realmente son pocas, comparativamente hablando con las necesidades que otros departamentos del país han tenido. Cuatro totalmente colapsadas y cuatro parcialmente desfridas. En el sistema de drenaje hemos estado recorriendo, está funcionando bien. Se mantiene con condiciones de lluvia como este tipo, pues no tenemos grandes percances. Mencioné antes que entre 12 del día y 1 de la tarde sí tuvimos lluvias intensas. Y esas lluvias intensas sí provocaron corrientes muy fuertes en el sistema de drenaje. Pero bueno, funcionó. Tuvimos mucha agua en la vía, tuvimos algunas casas anegadas. Realmente fueron muy pocas, cerca de 70 viviendas con anegaciones temporales. Ya en este momento no tenemos viviendas anegadas. Pero bueno, vamos a continuar. Todavía este es un proceso que no ha concluido. La comuna desplegó más de 1.300 servidores públicos quienes se dispusieron a atender las situaciones de emergencias. Nosotros tenemos un poco más de 1.300 servidores públicos de la Alcaldía de Managua atendiendo diferentes situaciones de emergencia. Hemos retirado de la vía cerca de 50 árboles que han caído ya hasta este momento. Tres han caído sobre viviendas, ninguno tan grave como este. Este es tal vez el más grave que hemos tenido en este momento. Pero tenemos que seguir observando y atendiendo. Las lluvias van a continuar. Nos han dicho que de 6 a 12 horas más de lluvia. Así que tenemos que seguir atentos. Las lluvias también provocaron afectaciones en varias avenidas, pero los incidentes se superaron con prontitud por los operarios. Para el Canal Parlamentario, informó Vanessa Paz. En las últimas horas, el personal médico del Ministerio de Salud ha brindado más de 1.600 atenciones en los albergues tras la emergencia causada por IOTA. Médicos generales y de diferentes especialidades continúan presentes en los albergues del país, brindando esa atención en salud con calidad y calidez, tan importante en estos momentos de emergencia por IOTA. En las últimas 48 horas, el MINSA ha brindado más de 1.674 atenciones en todos los albergues del país. Las brigadas médicas sandinistas y clínicas móviles se encuentran desplazadas en todo el territorio nacional, principalmente en las áreas afectadas de nuestro país. Hemos realizado 16.522 visitas casa a casa para brindar charlas sobre medidas educativas y preventivas. Entregamos 2.696 litros de cloro en todo el país para asegurar la calidad del agua para el consumo humano. El MINSA en su informe de las últimas 48 horas reporta 67 unidades de salud de 37 municipios del país afectadas por los efectos dejados por el huracán. En el Silay Bilbo y que habíamos reportado que estaba ayer su bodega de insumos afectada, hoy ya nos confirman que el total de afectación es de 70 metros cuadrados de cobertura del techo y del cielo raso y el hospital de Prínzupahuanca, en Prínzapolca, hay un desprendimiento de la cubierta de techo. La aclaración de que este hospital también se vio afectado por el huracán ETA y esto viene a sumar más daños a esta infraestructura. En resumen, tenemos 4 hospitales departamentales afectados, 4 hospitales primarios, 14 centros de salud, 35 puestos de salud, 4 casas maternas, 2 sedes de Silay, 2 bodegas de insumos y 2 casas de personal de salud. A pesar de esta emergencia, el MINSA mantiene la atención y programas de salud establecidos para mejorar el nivel de vida de las familias nicaragüenses. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza-Mena. Afectaciones en la infraestructura vial de 13 departamentos es lo que reporta el MTI en su informe preliminar de daños tras el paso del huracán ETA por nuestro país y para lo cual se ha dispuesto a su inmediata rehabilitación. En las próximas 24 horas, el Ministerio de Transporte e Infraestructura espera superar las 744 afectaciones viales reportadas en su informe preliminar de daños, las cuales fueron ocasionadas por el paso del huracán IOTA. Esta entidad ha registrado daños en al menos 13 departamentos de nuestro país. 27 impactos en el tendido de puentes 637 acciones de respuesta ante derrumbes, revenidos de tierra y caída de árboles 31 despejes ante obstrucciones de obras de drenaje, alcantarillas, cunetas y puentes 27 afectaciones a la estructura de pavimento de las carreteras principales afectadas por IOTA y 21 tramos de caminos en las regiones productivas. Igualmente, no se reportan afectaciones en los corredores viales estratégicos, por lo que nuestro país puede mantener sus comunicaciones terrestres con las demás naciones de la región centroamericana. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que está completamente operacional la ruta del corredor mesoamericano desde Guasaule hasta Peñablanca. Todos los obstáculos y todas las situaciones que se nos habían presentado en esta vía han sido superados. Está restablecido completamente el paso también de norte a sur en el corredor central, desde la aduana del Espino hasta la aduana de San Pancho en la frontera con Costa Rica. Está completamente operacional el corredor estratégico interoceánico de la costa Caribe Sur, desde Bluefield hasta Corinto. Estos 744 puntos de la red vial afectados no comprometen la circulación de nuestro pueblo por todo nuestro territorio. Asimismo, el titular de este ministerio explicó que hasta el momento existen solo cinco afectaciones en las carreteras de conexión nacional, mismas que ya están siendo atendidas. Con cámara de Rubén Castro, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. Por su parte, las cuadrillas de Enatrell continúan trabajando para reestablecer el servicio de energía eléctrica en las zonas impactadas por el huracán Iota. Las cuadrillas de Enatrell trabajan arduamente en el restablecimiento del servicio de energía a hospitales, sistemas de comunicaciones y sistemas de bombeo de agua. De forma paralela, laboran en la restauración de la energía eléctrica en las zonas afectadas. De momento, se ha habilitado energía a más del 50% de las casi 290.000 viviendas que quedaron sin luz a nivel nacional por los embates del poderoso huracán Iota. Después de que les mencioné que eran como 290.000 viviendas sin acceso a la energía a nivel nacional, de ellas 89.000 en la costa Caribe. Al día de hoy estamos hablando de 120.000 viviendas sin acceso a la energía eléctrica. Es decir, hemos reestablecido el suministro de energía a nivel nacional y con mucho trabajo que se ha realizado en la costa Caribe del 58%, es decir, casi el 60%. Alrededor de 400 cuadrillas están desplegadas actualmente a nivel nacional y equipadas con todas las herramientas para brindar respuesta inmediata. Todo el personal está permanente. Más bien, el día de ayer en la tarde, ¿verdad? Trasladamos más cuadrillas a reforzar toda la zona sur, la zona cercana a Mulucucú, la zona de Guaslala, Rancho Grande, El Cuá, Nueva Segovia, Estelí. Tenemos todas las cuadrillas trabajando para restablecer en el menor tiempo posible. Se espera que al finalizar el día las cuadrillas tengan un avance en el 70 u 80% de viviendas con el servicio de energía restablecido. Con imágenes de Ronald Ruiz, informó para el canal parlamentario Vanessa Paz. En breve, Policía Nacional incauta más de 171 kilos de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Esto y más al volver del corte. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y la empresa portuaria nacional inicia el rediseño del puerto de Bilwi, un nuevo muelle más resistente a embates de fenómenos climáticos. La empresa portuaria inició el rediseño de un puerto moderno, el cual sustituirá el muelle de descarga internacional de Bilwi, debido a los daños totales ocasionados por el huracán Iota. Porque estamos trabajando ya en un rediseño que lo vamos a hacer a un lado del muelle actual. Y eso va a andar aproximadamente solo el muelle, que tenemos un cálculo, el muelle nuevo que se va a hacer es más o menos entre 12 a 15 millones de dólares. Pero como estamos desarrollando un plan maestro que anda arriba de los 56 millones de dólares. Pero ahorita lo que queremos hacer es reparar este muelle para que puedan operar los pescadores y posteriormente el compañero presidente y la compañera vicepresidente van a apoyarnos a ver dónde se consiguen los recursos para hacer un muelle nuevo de 800 metros de puro concreto. La EPN comenzó las reparaciones de este muelle para que en las próximas semanas puedan atracar las embarcaciones de los pescadores. Y estamos ya trabajando anoche mismo con el equipo para poder restablecer lo mínimo para que puedan atracar barcazas. Lanchas y probablemente entre unos dos meses aproximadamente puedan atracar ya los barcos, los tanqueros que llevan combustible. Vamos a trabajar día y noche. Ya estamos preparando, ya tenemos un equipo trabajando y mañana sale un equipo, los vamos a acompañar nosotros. Vamos a llevar especialistas en concreto, vamos a llevar también especialistas en estructura metálica. Y los compañeros que ya tienen experiencia en la construcción de muelles también van con nosotros, se están preparando para hacer una evaluación y ver el costo de la reparación. Eso no nos detiene, seguimos avanzando. Como parte del trabajo de reconstrucción de este muelle, trasladarán el material disponible en otros puertos e importarán madera de ser necesario para garantizar la habilitación de esta obra marítima. Con cámara de Wendell Noguera para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. Cambiando de tema, la Policía Nacional incautó más de 171 kilos de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Los detalles a continuación. Con la incautación de 146 paquetes que contenían 171 kilos con 703 gramos de cocaína, la Policía Nacional asestó nuevamente otro golpe al crimen organizado y narcotráfico transnacional. Ayer martes 17 de noviembre de 2020 a las 10 de la mañana, en puestos de control policial fronterizo de Peñas Blancas, municipio de Cárdenas, Departamento de Rivas, Policía Nacional perfiló cabezal marca internacional color azul placa costarricense C169277 con su remolque marca Creight Dane, placa S031275, conducido por el sujeto Daniel Murillo Ramírez. De 41 años de edad, de nacionalidad costarricense, procedente de Costa Rica con destino a Guatemala. En inspección realizada al medio de transporte se detectó compartimentos ocultos, caletas de fabricación artesanal en ambos tanques de combustible, extrayendo 143 paquetes envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanco que prueba de campo dio positivo a cocaína. Como parte del operativo que fortalece la estrategia del muro de contención en el enfrentamiento a la delincuencia transnacional, el equipo técnico de investigación inspeccionó, investigó y tomó fotografías de la escena. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína interior del cabezal, placa C169277 y remolque S031275, vestimenta, dorsales y palmares del preso Daniel Murillo Ramírez resultó positivos a cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas, los 171 kilos con 703 gramos de cocaína, el cabezal marca internacional y su remolque. El detenido será remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Ahora les presentamos los principales temas abordados por la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. Los Comupred y las instituciones a nivel nacional continúan atendiendo las emergencias y dando acompañamiento a las familias afectadas por el huracán Iota. Entonces nuestra agenda de trabajo para hoy es continuar atendiendo y protegiendo en solidaridad a las familias, continuar con las familias albergadas generando toda la alimentación y todo lo que se requiere, incluso atención médica, que es prioritaria más en estos tiempos de epidemia y pandemia. Indicó que seguirá lloviendo con menor densidad en las próximas horas e insta a las familias que viven en zonas vulnerables a atender las indicaciones para prevenir hechos que lamentar. Atendamos las indicaciones, cuidémonos y cuidemos la vida y ahora, bueno, aceptemos la tragedia, el dolor, el sufrimiento, oremos por ellos, por sus familiares y que ese sacrificio, porque es un sacrificio de estos 16 hermanos en Matagalpa, en Ginoteca, en Carazo, que esa tragedia no se repita, que los llamados a prevenir sean atendidos. En otro orden mencionó que en menos de un mes se han establecido a nivel nacional 5.000 nuevos emprendimientos. Asimismo indicó que el programa Usura Cero capitalizó a 700 grupos solidarios de 86 municipios del país. Para el canal parlamentario informó Vanessa Paz. Familias del barrio El Recreo recibieron atención en salud en la puerta de sus hogares. Veamos. Atención en medicina general, pediatría, odontología, ultrasonidos y valoración de medicina interna fue llevada hasta los hogares de los ciudadanos del barrio El Recreo, en el distrito número 3 de Managua. De igual manera estamos otorgando lo que son los servicios de odontología, limpieza, extracción, dependiendo de la valoración del odontólogo. Y de igual manera, según la valoración del médico o especialista, se le está otorgando la realización del trasonido. Un trasonido pélvico, abdominales, obstétrico para nuestras embarazadas. De igual manera tenemos compañeros que están yendo de casa a casa, dando lo que son las valoraciones a los pacientes crónicos, a los pacientes con discapacidad, que son de nuestro programa de Todos con Voz. Al menos 150 personas de este populoso barrio de Managua fueron atendidos en esta móvil y agradecieron esta atención en salud. Es muy buena, muy oportuna, gracias a Dios, pues vienen hasta la comunidad, todas las especialidades que requieren nuestra comunidad, nuestra población. Y es gracias a la gestión de nuestro buen gobierno, que aquí es una salud, una atención integral. En esta clínica móvil, los galenos también ofrecieron a las féminas el examen del Papa Nicolau, importante para la prevención del cáncer cérvico-uterino. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranzamena. En otro orden de informaciones, el Grupo Parlamentario de Amistad de Nicaragua con la República Árabe Sarawí, demócrata, recibió la visita de cortesía del embajador de esa nación africana. Diputados del Grupo Parlamentario de Amistad de Nicaragua, República Árabe de Sarawí, recibieron esta tarde una visita de cortesía del excelentísimo embajador de este pueblo, que vive recientemente un conflicto armado. Marroco, como ustedes saben, desde 1991 firmó un acuerdo del alto fuego para celebrar después el referéndum de autoterminación. Durante estos 19 años, incumplió la promesa de celebrar el referéndum de autoterminación, que es el objetivo principal del acuerdo pactado entre el Frente Purisario y Marrocos y supervisado por la ONU y la UA, la Organización de Naciones Africanas. Los legisladores nicaragüenses mostraron su solidaridad con el pueblo de Sarawí y esperan en Dios que el conflicto se resuelva de la mejor manera. Hemos querido demostrarles nuestra solidaridad para el pueblo de Sarawí, solidaridad que no es desde estos momentos, sino que tiene años de historia. Desde el tiempo de lucha contra la dictadura tuvimos la presencia aquí de los hermanos de Sarawí. Luego estas relaciones se han venido fortaleciendo a partir del 2007. Y este hay un aprecio especial por nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, y la compañera vicepresidenta Rosario Aburío por el pueblo de Sarawí. Y hemos querido mostrarles nuestra solidaridad y nuestros deseos, nuestras oraciones para que este conflicto se resuelva con las mejores soluciones para el pueblo de Sarawí, que es un pueblo luchador, el pueblo de Sarawí tiene derecho a tener su territorio propio, su paso a la mar. Nicaragua ha brindado apoyo a la República Árabe de Sarawí en los organismos internacionales, en su lucha por su autodeterminación e independencia. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranzamena. Es momento de hacer una nueva pausa, no cambie de canal. Al retornar, el buen gobierno sandinista garantiza por adelantado el pago del aguinaldo a trabajadores de la salud. La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Pasando a más informaciones, tenemos que este 18 de noviembre servidores públicos del Ministerio de Salud recibieron su aguinaldo adelantado gracias a las buenas gestiones del buen gobierno sandinista. Los trabajadores del sector de salud son los primeros servidores públicos de Nicaragua que este 18 de noviembre recibieron el pago de su aguinaldo garantizado por el buen gobierno sandinista. Estos trabajadores se muestran agradecidos y reconocen los esfuerzos que realiza el gobierno para garantizarle sus derechos. Es el esfuerzo que nuestro gobierno hace y todos los trabajadores pues obvio nos sentimos contentos. Queremos que esto sea, como dicen, bien usado por todos nosotros. Es un gran beneficio. Todos los que trabajamos en el gobierno sabemos que mantenemos ese beneficio. Nos sentimos muy contentos. Le damos gracias primeramente a Dios por llegar hasta este momento y recibir esto que es una bendición a nuestro presidente, compañero Daniel Ortega, la compañera Rosario, que siempre ellos están trabajando mano a mano para que sea posible. De que hoy todos los trabajadores del estado recibamos esta bendición, porque es una bendición para todos, ¿verdad? Es un esfuerzo de todo el año trabajado y le damos gracias. Siento muy satisfecha pues porque nuestro gobierno, como todos los meses, está preocupado por todos nosotros, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores del gobierno, que demuestra una vez más todo el apoyo que tiene en su pueblo, porque todos nosotros somos parte del pueblo y somos el pueblo presidente. El pago del treceavo mes o aguinaldo les permitirá a muchos nicaragüenses solventar algunos gastos como la preparación para las fiestas navideñas o el pago de matrículas escolares. Tenemos muchos planes, ¿verdad? Puede ser uno ponerse al día en alguna cosa, pasar la feliz en familia. Gozar, ¿verdad? Con los niños, las niñas que tienen su padre y todo eso pues. Y que esto nos ayuda a hacer muchas otras cosas de beneficio para la familia, la alimentación, el recuerdo de comprar ropa, que se yo, regalo para toda la familia. Creo yo que es bastante oportuno haber dado este aguinaldo con anticipación. Este 19 de noviembre corresponderá el pago del aguinaldo a los trabajadores del Ministerio de Educación y a partir del 20 de noviembre lo recibirá el personal del resto de las entidades del Estado. Con imágenes de Ronald Ruiz, informó para el canal parlamentario Vanessa Paz. Los sucesos que se han hecho noticias a nivel internacional en el siguiente bloque informativo. Varias organizaciones independientes y de derechos humanos estadounidenses aguran un acercamiento entre Cuba y la que será la nueva administración del recién electo presidente de Estados Unidos, John Biden, revirtiendo así las políticas del actual mandatario Donald Trump. En una entrevista concedida a la cadena CBS, Biden aseguró que en el supuesto de ganar las elecciones, retomaría la política llevada a cabo por el expresidente Barack Obama hacia Cuba, lo que se traduce en un cambio en las relaciones cubano-estadounidenses. Un contingente de soldados rusos han llegado al corredor de la Shin, en Nagorno-Karabat, como parte de los acuerdos de paz alcanzados entre Armenia y Azerbaiyán. Alrededor de 2.000 soldados del Kremlin vigilarán que se cumpla el acuerdo de paz durante los próximos cinco años, prorrogable cinco más, si Armenia y Azerbaiyán así lo solicitasen. El contingente ya ha comenzado a establecer puntos de observación a lo largo de la autopista M-12 que atraviesa el corredor, profundamente marcado por los recientes combates. La población del corredor de la Shin ve con buenos ojos la presencia de los rusos. Son muy agradables, aseguró la población. Al menos 82.000 personas han presentado denuncias de abuso sexual contra el grupo de Boy Scouts of America, con sede en Irving, Texas, Estados Unidos. Una coalición de abogados que trabaja con los casos de abuso por parte del grupo tiene clientes de los 50 estados estadounidenses, además de las víctimas de abusos reportados también en el extranjero. En particular, en bases militares en Japón y Alemania. La organización de Boy Scouts indicó en comunicado que está devastada por la cantidad de vidas afectadas por abusos y que había establecido un proceso accesible para que las víctimas pidieran una indemnización. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranzón. Pasamos ahora a presentarles las informaciones sobre el COVID-19 a nivel mundial. Perú aprobó una ley que permite a los trabajadores el retiro de parte de su dinero de las administradoras privadas de fondos de pensiones con el fin de paliar los efectos de la crisis económica y sanitaria causada por la COVID-19. En la misma se autoriza de manera extraordinaria a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones que hasta el 31 de octubre de 2020 no cuenten con acreditación de aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización por al menos 12 meses consecutivos a retirar de manera facultativa hasta 3.684 dólares de sus fondos acumulados. Asimismo, la norma indica que aquellas personas que sufran de una enfermedad oncológica podrán realizar su retiro de una sola vez. La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que los resultados de la fase 3 de los ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus, desarrollada junto con su socio alemán BioNTech, han demostrado que tienen una efectividad del 95% y protege a personas mayores. La compañía planea presentar una solicitud de autorización de emergencia de la vacuna a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos en los próximos días. La ciudad de Nueva York anunció que volverá a cerrar sus escuelas ante el avance del COVID-19. El alcalde Bill de Blasio, por su parte, se pronunció en las redes sociales. Nueva York alcanzó el umbral de un promedio de 3% de test positivos durante siete días. Desafortunadamente, esto significa que los edificios de las escuelas públicas estarán cerrados desde mañana, jueves 19 de noviembre, por precaución. Para el canal parlamentario, informó Lisa Escoto. Gracias por habernos acompañado en una edición más de Noticias Asamblea TV. Les esperamos en nuestra próxima edición para compartirles más informaciones. Huracán Iota ocasiona acumulados de lluvias de hasta 300 milímetros sobre suelos ya saturados. Ante los desbordamientos de ríos e inundaciones, Sinapred insta a la población a ser prudentes y a acatar las recomendaciones que se brinden para salvaguardar la vida. Policía Nacional incauta más de 171 kilos de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Buen gobierno sandinista garantiza este 18 de noviembre el aguinaldo por adelantado a los trabajadores del Ministerio de Salud. Buen gobierno sandinista garantiza este 18 de noviembre el aguinaldo por adelantado a los trabajadores del Ministerio de Salud. Buen gobierno sandinista garantiza este 18 de noviembre el aguinaldo por adelantado a los trabajadores del Ministerio de Salud.